En la ciudad de Quigdó, donde nació el maestro Jairo Varela, vivía al frente de la casa de mis abuelos, en la ciudad de Quigdó. Y desde ahí mi madre comienza a escuchar la salsa, porque mi mamá era amiga de la mamá de Jairo Varela. ¿Quién es Jairo Varela?